¿Qué andas diciendo tú de que yo era una castrosa? ¿Qué andas diciendo? ¿Puedo hablar algo en mi puñetero directo sin que vayan corriendo, tío, las ratas? Es que eres un... eres un asqueroso. Diré. Bueno, luego te lo ves. Luego te mando el clip. No, 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 diré. No, cuéntamelo ahora. Eh... a ver, pues que te iba a decir que... Yo... la verdad era de las que me sentaba en el instituto, me sentaba detrás. Y hacía un poco el bobo. Pero... No, pero eso en bachiller. En bachiller atendía. Luego ya me di cuenta de que atendiendo me iba mejor y ya empecé a atender. Pero, hombre, yo también me refería más a la ESO porque en bachiller ya atendía a todo Dios, básicamente, porque te jugabas la puta vida, ¿sabes? Claro. O sea, quiero decir, lo de callar y tal era más en la ESO porque en bachiller ya la gente no está pa' tonterías, ¿sabes lo que te digo? En la ESO yo... solo en algunas asignaturas me sentaba delante, en las que me gustaban. Las demás me sentaba detrás y era bastante, un poco, pues, comía, hablaba. No, tú no eras de la... no. Que sí, te lo prometo, te lo prometo. Mira, Aroya, tú no has estado hablando al final de una clase en tu puñete de la vida. Alex, bueno, pues no me creas que necesidad tengo yo de mentirte en eso si me gusta ser modosita. Si es que para una vez, que me gustaría que fuese lo contrario... Bueno, pero no me grites, ¿eh? No te estoy gritando. Vale, vale. No se grita, mi idiota. Venga, para el anterior, perdón. Que estivo voy.